Nosotros tenemos más información con Mauricio Velasquez. Y es que la misma situación está la cerrada Santa Isabel Polígono 2 de la colonia Ciudad Nazas en Torreón. Pues un terreno baldío se ha convertido en un auténtico basurero y foco de infección. Los vecinos dicen que desde hace ocho años que adquirieron sus viviendas, este predio funcionaría como área verde con juegos infantiles. Sin embargo, la constructora lo abandonó, por lo que la gente inconsciente lo comenzó a usar como un depósito de escombro. Ante la falta de atención de las autoridades, los ciudadanos decidieron unirse para limpiar la zona y así retirar los desechos. Cuando nos entregaron hace ocho años las casas, nos dijeron que iba a ser una vialidad que salía a veredas La Paz o Santa Fe para de aquel lado. Y conforme al paso del tiempo, pues la gente fue empezando a tirar y a tirar escombro hasta que se nos vino todo el problema. Se empezó a llenar de hierba, incendian y es un problema porque a veces uno no está en las casas, los tanques están de este lado. Y pues es un problema, ¿verdad? Sí, infecciones, animales, de todo. Y aparte pues es la pasada de la vialidad, que ya no sabíamos. Me decía que ya incluso había tapado lo que es un carril. Sí, de hecho tuvimos que, un amigo y yo, tuvimos que limpiar con pala porque ya no se podía ni pasar. Entonces, esa era la situación. Que ahorita lo que pedimos es el apoyo o de la constructora o del municipio, que ya sea que nos vengan a limpiar y quitar y de alguna manera cerrar, ¿verdad? Para que ya no siga viniendo la gente a seguir tirando el escombro. También comentaba que les habían dicho que iban a hacer unas áreas verdes. Sí, a algunos vecinos de más al fondo ellos les comentaron que iban a hacer unas áreas verdes, pero pues nada. Con que una sola persona vaya y tire una hoja, ya de ahí se van, pero como hilo de media. Claro. Todos a tirar ahí sus desechos. Aquí el problema no es limpiar, es que nos ensucien. Que dejen de tirar, que dejen de ensuciar. Qué difícil. Presunto líder campesino despoja a campesinos de sus tierras comunales. Los amenace y humillan el ejido La Palma. El señor José Guadalupe Sánchez Rodríguez, alias El Galinón, presidente de la CNC de Torreón. Si se supone que él debe apoyar a los ejidatarios, no apisotearlos. Dice estar bien relacionado con altos funcionarios para que no le hagan nada. No es justo que roben de esa manera, aparte de que se porta grosero con personas de la tercera edad. Y piden ayuda para que vayamos a ver qué es lo que sucede en estos casos de despojo. Y con mucho gusto les atendemos. Hola, buenos días. En la primaria anexa, la normal, hace como dos años, Miguel Riquel me donó computadoras para la sala de computación. Incluso ya está el salón, pero permanece cerrado. No se me hace justo que las donen y no las puedan usar.